¿Qué tal? Buenas tardes. De la tertulia del deportivo desde Pádelas y Comproalpe. ¡Erresto, hola! Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, qué ganas teníamos de verte aquí. Sí, ya por fin. Hoy es fiesta en Venidor, que es donde trabajo. Y bueno, he podido venir ahora. Así que a ver qué tal se pasa esto. Pues se pasa de maravilla, ya lo verás. Además conoces aquí a todo el mundo, todo deportivista. ¡Joaquín, hola! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Aquí estamos muy bien. Aquí al fresco. Al aire libre. ¿Le ha gustado el control policial? Sí, sí. Está todo controlado, ¿eh? Una cosa curiosa. Está todo controlado. El control policial en Elda para los de Elda. Vale, gracias. Buenas tardes. Rafael, ¿cómo está? Hola. Buenas tardes, aquí estamos. ¿Usted ha tenido control también? ¿Lo ha visto control? Sí, también me han parado. Vale, gracias. M&M está conocido que probablemente nadie le haya parado. ¿Cómo está, hola? No, yo solo me han visto a la calle y han dicho, tira, tira, tira para adelante, que ya es bastante. O sea, que no llego ni a parar, ¿no? Nada, nada. Bueno, dígame, dígame, dígame. No, no, que los amigos valen para algo. Amigos que son personas que te conocen del pueblo y he nombrado a Proalpe y han dicho, yendo a Proalpe y yendo tú, tira para adelante. Que ya tiene bastante el Proalpe y tú. Me quedo tranquilo, ¿eh? Muy bien. Estoy tranquilísimo. Proalpe, siempre con el comercio tradicional. Bueno, voy a enseñar, por ejemplo, aquí también, fantástico, me lo han preparado aquí fantástico, el pollo de Paasa, grupo Paasa, espectacular, absolutamente impresionante. Y, por supuesto, también los productos Halal, debidamente certificados, ¿verdad? La próxima semana hablaremos con Mohamed, precisamente, de los productos Halal que ofrece también Proalpe, grupo Paasa, Proalpe siempre con el comercio tradicional. Que hoy nos tienen aquí estas maravillosas alitas adobadas de cocoroco, impresionantes. Además, os invitamos a degustarlas porque están buenísimas, por cierto, espectaculares, me atrevería a decir, alitas adobadas cocoroco. Bueno, tenemos también, uff, estos son palabras mayores, ¿eh? Avecox, impresionante, ¿eh? Hamburguesa de cerdo Avecox, puf, impresionante, espectacular, maravillosas, increíbles. Hamburguesa de cerdo Avecox. Y me quedan, claro que sí, de Amadori, que también tiene unos productos maravillosos, fantásticos, fabulosos. Y me quedo corto, insisto, me quedo corto, estos nuggets. Nuggets, nuggets de Amadori, siempre a través de Proalpe, siempre con el comercio tradicional. Recuerdo, las alitas adobadas de cocoroco, las hamburguesas de cerdo fantásticas y maravillosas de Avecox. Y producto Amadori, madre mía, que deliciosos nuggets. Uff, para chuparse los dedos, claro que sí. Oye, Ernesto, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, que el otro día salió aquí el comentario tuyo, se lió la marimorena. Sí. Bueno, pero ya está todo el mundo calmado, ¿eh? Ya quieres dar tú también algún tipo de explicación pública, me refiero, porque quedó bastante claro el asunto, pero por si acaso. Yo, después de terminar el programa, contacté con cada uno individualmente, le expliqué un poco cuál había sido mi comentario. Era un comentario a raíz de, porque esto es un programa deportivo y en un momento concreto creo que se entró un poco en lo personal. Y a mí me vino una imagen del sálvame, ¿vale? No tengo problema en decirlo. Y es por eso que justo para ese momento concreto, pues puse ese comentario. En verdad lo puse un poco más a nivel, para mí, ¿vale? Un poco como darle un toque de ironía, de... Pero bueno, como parece que ahora se aceptó un poco mal a algunas personas, quise aclararlo cada uno con él individualmente. Y simplemente quedó muy bien. Y como te comenté a ti, que yo no tengo ningún problema en venir aquí, pero claro, me coincide que estoy trabajando. Por eso hoy, parece casualidad que haya sido una semana siguiente. Pero mal, ha sido fantástico para nosotros, que por fin pudieras venir. Y muchas gracias por venir, por cierto. Que estoy bienvenido y como estoy yo aquí en Elda, pues me he venido sin problemas. Perfecto. Medicina, hablamos de... Hoy el tema, tenemos que ponerlo primero, por donde tiramos. Si tiramos por la medicina... No, no, la medicina no, pero sí que le voy a decir que el dato hoy de Elda, el dato de incidencia acumulada de Elda, ha bajado poquito, en referencia a la semana pasada. Ha bajado respecto al viernes, ha bajado respecto a hace 7 días, y ahora el que está peor es el de Petrel, por cierto. Si ya lo decía Langal, no hay que ser negativo, todo positivo, ¿vale? Entonces, si hemos estado hoy 4 días y hemos mejorado... Y tenemos fútbol el sábado. Yo de loco, fútbol el sábado. Pues nada. En ese olímpic, 7 de la tarde. A ver el fútbol. Bueno, espere un momento. De momento la puerta está cerrada. Bueno, pero pone en la televisión o... No, espere un momento. No lo imaginamos. Se va a poder ver a través de YouTube. ¿Y usted qué tiene que ver en todo esto, don Ernesto? Bueno, pues yo, como cuando yo estaba, digamos, en el deportivo, tenía contacto con Sergio, que es ahora jefe de prensa, pues me pidió colaboración para hacer un directo un poco más, entre comillas, profesional. Y sin problema, le estuvimos... De hecho, estuvimos ayer probando ya y vamos a intentar hacer un directo... A ver, no somos un canal de televisión, pero dentro de nuestras posibilidades, lo más profesional posible para que... Yo, por ejemplo, como aficionado, me gustaría ver ese tipo de calidad desde la otra parte, entonces... ¿Te refieres a que puede haber minuto y marcador, etcétera? Claro, marcador, goles, imágenes, etcétera. Un poco más dinámico que simplemente la grabación de un vídeo y ya está. Entonces, yo creo que va a estar bien en la primera vez que lo hacemos, tanto Sergio como yo, pero bueno. Yo creo que va a quedar chulo y los aficionados, a pesar de estos problemas de no poder entrar y tal, van a poder disfrutar del partido bastante bien. Cualquier, de momento la puerta está cerrada para el sábado, el Dense Olímpic, uno de los aplazados. La federación quiere que se abran las puertas. Vamos a ver qué pasa en estas conversaciones con Generalitat. Yo estuve viendo los últimos veintitantos minutos del Olympia Intercity. A través de la televisión comarcalización. Hicieron una buena retransmisión, comentarios, lo único, claro, los medios que tienen son los que tienen. Y hay veces que la jugada de lejos no se aprecia bien, pero bueno. No, pero estuvo bastante bien. Sí, estuvo bien, tal. Y al terminar el partido entrevistaron al presidente de la Federación Valenciana, Salvador Comar, creo que es. Sí, señor. Y dijo eso, que iban a moverse para ver si podía haber público en los estadios. Igual que se estará en espacios cerrados, con aforos reducidos, dejando entrar en teatros, en centros religiosos y en otros sitios, pues aquí en el fútbol, que es al aire libre, pues igual de aquí a allí puede llegar y puede entrar algo de público. No sé qué cantidad, limitado, no sé cómo lo harán. Por lo menos sé yo que lo están intentando. Público o no público. Uf, usted cómo lo ve, Rafael, tenemos abierta todavía la encuesta en Twitter, estaba ganando el sí, en un sesenta y tantos por ciento. Que debe haber público, que si no el fútbol no es igual. Ya, estamos de acuerdo. Yo mi opinión la di el otro día y si querés te la vuelvo a dar. Yo ahora mismo en estos momentos no dejaba pasar a nadie. Perdón un momento, ¿puedo repetirlo? Que yo ahora en estos momentos no dejaba pasar a nadie. ¿Usted no dejaba pasar a nadie en este momento? No, no, no. Por las circunstancias, yo, me dice Joaquín, el teatro, de acuerdo, está bien, de acuerdo. Pero ahora mismo son unas circunstancias muy especiales las que estamos viviendo, muy fuertes para mí. Con lo cual, todo lo que sea disminuir el riesgo. Evidentemente, cosas que estamos viendo en el pueblo, que se están haciendo, que no se deberían de hacer, pues no vamos a poner aquí a... Pero a campo abierto, con medidas de seguridad tampoco, a foro reducido... Miguel, yo pregunto. Independientemente de que el Eldén se lo está haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Pero también ha habido un pequeño fallo. Un pequeño fallo que yo lo vi en el último partido. La salida. No la entrada. La salida. Cuando vio usted también, como muchos espectadores del estadio, a miembros de la Policía Nacional grabando las imágenes de la salida del campo... Correcto. ...el día en el que se jugó el partido ante el El Chilicitán. Correcto. Si nada más tenemos que ver... A ver, yo creo que... Bueno, no tiene nada de comparación. O sea, en ningún campo de primera o de segunda están dejando pasar a nadie. Ahora mismo, te quiero decir. Porque vengamos menos gente y tengamos más espacio. Vale, de acuerdo. Pero yo ahora mismo, en las circunstancias, y la gente me tiene que respetar mi opinión, yo ahora mismo no dejaba pasar a nadie. Usted no. ¿MM sí o no? No, el MM lo que... ¿Público sí o no? El MM lo que dice es que se han jugado dos partidos aquí en el campo, con nuestras medidas de seguridad, con este ingenio, tomando la temperatura... O sea, sí. Entiendo que sí. Efectísimamente. ¿Pulido, Joaquín Martínez, sí o no? Yo sí. Sí, porque precisamente en el campo nuestro se dan las condiciones adecuadas para que pueda entrar la gente. Y el control ha sido muy bueno. Sí que es cierto que a última hora... Pero yo creo que tiene que ser la gente concienciarse a sí mismo. Es igual que los controles. Tiene que haber un policía para que te diga que no puedes salir. Tú ves... La gente tiene... No te puedes... Yo termino... Voy a una cafetería, termino de ver el partido que fui el otro día, y la gente se levanta, tira a pagar, y yo me espero a que no... A que esa aglomeración no esté, por no juntarnos mucho, ¿no? Entonces creo que tiene que ser cada uno en sí mismo el que tiene que tomar sus medidas particulares. Y luego es eso. Si están en sitios cerrados, le están dejando pasar al público, qué más razón aquí en... Luego, por lo que dice Rafa, en primera y segunda no hay. En primera y segunda, afortunadamente para ellos no necesitan los ingresos del taquillaje y del público. Este es un tema que me gustaría debatir luego con Rafa. Los equipos más pequeños sí que realmente necesitan el apoyo de sus aficiones y sobre todo las taquillas. El álice no se vive de las taquillas y prácticamente mucho menos de los abonados. Exactamente. Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Ahora le devuelvo la palabra. El Deportivo ha cancelado lógicamente la campaña de abonados. Vuelvo con Rafa enseguida, pero me gustaría saber el resto público, sí o no. En mi opinión yo pienso que sí, pero ahora mismo, si se han reducido los aforos de teatro y otros centros culturales... El teatro es cerrado. Aunque se ha cerrado, vale. Que reduzcan un poco el aforo de los sitios abiertos. Si hasta ahora eran mil, pues a lo mejor quinientos, que al menos los aficionados de toda la vida que tienen su abono puedan entrar. O sea, que por ejemplo el aforo se reduzca todavía más, por ejemplo a quinientos, pero que dejen entrar en un estadio de cuatro mil, se pueden guardar perfectamente las distancias, etcétera, etcétera. Y si somos menos, en lugar de cada dos asientos, son cada cuatro, con más distancia, pero la gente puede entrar y ver al Deportivo. Correcto. Dígame. Yo creo que sobre lo que ha dicho el resto viene un problema también, pues reduces el aforo, claro, tenemos, no sé, seiscientos, setecientos abonados. ¿Quiénes sí, quiénes no? Digo, pues vamos a llevar ya una vez un control de antigüedad de socios, de abonados, como hay en otros clubes, y se toma esa referencia, o se toma, no sé, hay clubes que, por ejemplo... Deportivo, el tema de los socios, mejorándolo presente, mejorándolo presente. Todo el mundo tiene derecho, pero en Elche, por ejemplo, este año, si hubiera posibilidad de entrar al fútbol, van a tomar la determinación que entran los socios los más antiguos, los que se han chupado la segunda vez, la segunda, muchos años, no el que se suba al carro a última hora. De alguna manera. En Soria con el Numancia, pues tengo entendido que la gente abonada que el año pasado reclamó la cantidad de los partidos, de los cuatro o cinco últimos partidos que no pudieron ver, pues esa gente está a la cola. Los que tienen preferencia son los que no reclamaron esa cantidad. Son criterios que cada uno sigue el suyo. Por lo que dicen de quién dejamos a unos sí y a otros no. ¿Sevilla para allá? Es más, yo voy a ir más aún. Voy a ir más aún y voy a recibir a lo mejor criterio. Por cierto, Juan Ernesto Cano, grande Rafa, estoy contigo. No somos conscientes de lo que nos está pasando. Juan Ernesto Cano Soriano. Saludo a Ernesto. Voy a ir más allá y le voy a dar la razón al concejal de deportes que tenemos aquí. ¿Va a aplaudir al concejal? No, el otro día yo creo que tú, bueno, tú eres el que hacía la entrevista y me vistes comentar. Yo ahora mismo cancelaría todas las competiciones. Desde segunda B para abajo. A ver, a ver, Rafael, que la está liando. Rafael Sevilla la está liando en esta tertulia del deportivo. A ver, un momento. La estaré liando. ¿Cancelaría usted todas las competiciones de segunda B para abajo? Todas. Por cierto, Alejandro Guillén, al que le deseamos una pronta recuperación. Público sí, en todo deporte es importantísimo. Pero a foro reducido, lo que ha dicho Ernesto. Cancelaría todas las competiciones de segunda B hacia abajo. Seguro que MM no está de acuerdo. Saludos de Alejandro Guillén para Rafa. Él ha dicho una palabra al principio que me ha gustado. Él tiene su opinión y igual que él respeta a los demás, hay que respetar su opinión. Pero vamos a poner el tope tan alto, vamos a poner el tope para alto. Solo vamos a trabajar de las 8 de la mañana a las 11. Porque de 12 para allá, entre el que sales y entras puedes contaminar al compañero, puedes... Vamos a empezar ya a trabajar solo de 8 a 12 de la mediodía. Y cuando te salga ya no puedes entrar a la fábrica. Ya es genial por eso. Y el otro, y el otro y el de la moto. Mi opinión. El fútbol, para este tipo, hay gente que vive el fútbol en tercera, ¿no? Evidentemente y la entiendo. Pero si usted cancela la competición, a los abonados deportivos, ¿qué les dice? Yo soy abonado y me fastidio. Pero primero la salud. Vale, perfecto. Pero en todos los ámbitos. Primero la salud. En el deporte. En todo el ámbito. No, 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 perdona. Hay situaciones, como la que está comentando Miguel, que ahí son primordiales. El trabajo, vale, de acuerdo. Hay futbolistas que viven de esto, evidentemente. Pero yo aglomerar ahora mismo a 300, 400 personas, 500 personas. Da igual. Joaquín, tú, por ejemplo, a ti. Que es la que marca, quien lo haya tenido que marcar. La Generalitat Valenciana, su Consellería de Sanidad, la Federación Española de Fútbol, la Valenciana, el Ayuntamiento de Elda. Me dice José Antonio Costa. Y, por ejemplo, perdón, si se puede entrar 2.000 personas en Carrefour a comprar, no tiene sentido que allí se pueda, establecimiento cerrado, y el fútbol siendo espacio abierto, no. ¿Qué es el argumento de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana? El mercado en el mercadillo de Elda era una locura. Tuvieron que ponerse allí y decir, esperaros que salgan para que volváis a entrar. Y había una cola que llegaba desde la esquina de la Cruz de los Caídos hasta casi el supermercado Senabre. Los que son de Elda saben lo que les digo. Más de 100 metros de cola para entrar a un mercadillo. Luego, Elda y Petrel. Tengo entendido que Petrel, el teatro lo tiene abierto. Creo que Elda no. La piscina de Petrel está abierta, sin embargo, la de Elda no. No, la piscina de Petrel es cerrada. ¿También? Bueno, pues el contraste de unas poblaciones, unas cosas así. El índice de Petrel hoy día es peor que el de Elda. A lo que voy es que luego cada ayuntamiento determina dentro de su territorio qué es lo que puede. Pero claro, esto a quién decide, me imagino que son los ámbitos más superiores. El resto cano, si las federaciones no lo hacen, el Ministerio de Cultura y Deportes tomará esa decisión. ¿O no? Que no nos va a la vida en ello. ¿Por qué tomar esa decisión? Si estamos viendo que no estamos funcionando. Vicente Martín, pero el deporte es salud y a misa sí se puede ir. Sí, por ejemplo, también está el aforo reducido, pero los cultos religiosos están aceptados. Ernesto Canos solo dejaría primera división, solo dejaría primera por la magnitud económica que mueve. Ernesto, ¿qué me dices? Bueno, por ejemplo, también hay un debate de que hay cosas primordiales como, por ejemplo, los estancos están permitidos durante la cuarentena, por ejemplo, pero sin embargo en los gimnasios no. Hay una frase por ahí por internet que a mí me causó un poco de risa, que es, ¿cómo le explicas a un niño que puedes ir al estanco a comprar tabaco, pero no puedes ir a hacer deporte que en teoría es salud? Interesante, interesante, interesante reflexión, interesante. No, es tan sencillo porque como son ingresos muy importantes para el Estado, entonces no se suprime. ¿El tabaco? Claro, los aranceles del tabaco. Si no hay tabaco, al que le guste el tabaco, pues lo robaría, habría cosas que ya sabemos todo el mundo cuando hay necesidad, qué es lo que hacen las personas. No, vamos a hacerlo más sencillo, más sencillo, por favor. El fútbol tiene que seguir, sobre todo con seguridad, y las personas que en ese momento no lo vean bien, pues como ven la televisión y no te gusta una cosa, no vas o lo quitas. Decir que vamos a no ver el fútbol, vamos a trabajar, vamos a comprar tabaco, pero no vamos a ir al gimnasio. Bueno, vamos a acceder aquí al supermercado, habrá que ponerse un tío en la puerta del supermercado, no voy a poner nombres ni apellidos, y que solo entren de 5 en 5. Ellos dicen que controlan el aforo, yo creo que no. Yo mi opinión es que no, los grandes superficies. ¿Quién no lo controlan? Yo creo que no, hay ratos que están llenísimos, o sea que somos permisivos para una cosa, para otra no, esto es muy complicado. Y al final todas sus opiniones valen, pero vamos a hacer caso a las autoridades, que nos podrán gustar o no más o menos, pero es lo que hay. Mire, que había, con el debate que has comentado, que me ha gustado, no sé quién señor lo ha dicho por ahí, que todo menos la primera edición. Sí. Vamos a quitar la primera edición también. Sí, hombre. Sí, vamos a quitar la primera edición. Ese comentarista, ese señor. Dice Ernesto Cano, que es el mismo que ha dicho antes, deporte sí, pero competición no. Sí, bueno. Entrenamiento sí, pero competición no. Dígame, ¿qué le pasa? Lo prescindible, estamos en la de siempre. No, no, lo prescindible que eliminar, lo que es lo prescindible, lo que no me gusta a mí. Lo imprescindible que es lo que sí que me gusta a mí. Porque la semana pasada hubo aquí unos comentarios de gente que luego preguntaban si ellos podían hacer su deporte. ¿Qué pasa? Que el tuyo sí, el mío no, ¿cómo está eso? No, no, yo es que me voy a Catí, pero Catí que es término de Petrel, es término de Castalla, ¿hasta dónde llego? O va a venir la Guardia Civil de, no me acuerdo cómo se llama, el Seprona detrás de mí. O sea, que esto es que se nos ve el plumero, que somos un poquito egoistillas todos, todos en general. Dice Ernesto Cano, Ernesto, solo entrenamiento y no jugar con equipos de fuera, pero no aquí a nivel nacional. No, no lo entiendo muy bien. Me imagino que decir que solamente se entrene pero que no se juegue, pero claro, en tercera división van a estar aquí entrenando sin jugar. Otra cosa son equipos de fútbol base o equipos amateur, pero los profesionales que tiene el Deportivo, un momento. Sí, sí, sí. Claro, se les está pagando. Eso es, o sea, en primera se hace por televisión, pero son televisiones que se ven a nivel mundial. Tú en tercera, si quitas el público, proyectar un partido de tercera a través de la tele o de YouTube es más complicado que todo para ciertos equipos que a lo mejor no tienen ese conocimiento o cosas así. Entonces yo creo que no hay que comparar la primera con lo que es el fútbol amateur. No, decía eso que tenía entendido que vino un equipo de Cataluña a jugar con las chicas de aquí. San John Despi. Yo solo veo también, estamos confinados. Se ducharon en su hotel de Elche. Aquí el vestuario se duchan y no se podían utilizar. Ya, ya, pero me parece contradictorio, ¿no? Que estemos confinados. No, cierre perimetral, pero una de las excepciones, evidentemente, es que para eventos deportivos, por ejemplo, puede venir un equipo de Barcelona o puede venir el Olympia de Sátima el sábado sin ningún problema, accederá a Elda a pesar del cierre perimetral. Me llamó la atención por eso, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que... Bueno, cierre perimetral, pero tiene excepciones como la norma general que tenía el cierre perimetral autonómico. Es todo muy complicado. El que Fernando lo comentó. Muy bien. Yo que lo veo lógico también eso. No es normal que venga un equipo de Barcelona, yo también lo entiendo eso. A jugar a un sitio donde ellas seguramente no se han hecho el PCR y no sabe si están contagiados o no. Y vienen aparte a un sitio que está bastante complicado, que es Elda. Entonces, con lo cual, pues yo sigo las mismas... O sea, que le da la razón a Fernando Gómez. Yo, casi todo, tú sabes que yo... José Pérez, bien conocido. José, un saludo. Hasta que no haya un control de toda la gente que haga Deporte Federado, no deberían competir ninguno, guste o no. A este paso paramos cada dos meses. Completamente distinto a las categorías nacionales. Lo dice José Pérez. Pues le doy totalmente la razón a este señor. Porque realmente el índice de contagios en los partidos de tercera división para abajo es inmenso. Sí, y yo hago una pregunta. No le voy a quitar la razón, pero yo le hago una pregunta. Bueno, Juan Ernesto Can, no digo de no hacer deporte. No, señor. Ser un poco consecuente y ser conscientes. Y veo que hay personas que no quieren entender. Tranquilo, Ernesto. Pero yo me hago una pregunta. En cuanto no entiendan la postura de una persona... Vicente Martín, el que piense que tercera división es amateur, no es realista. Este es otro debate. El que piense que la tercera división es amateur, no es realista. Porque no es amateur. Bien, pero me hago una pregunta. Él dense seis positivos. Luego dos. Se midió al Novelda. En Novelda paró. Se hace los test. Y en Novelda no tiene ningún positivo. ¿Cuál es exactamente el nivel de contagio del fútbol? Me parece que voy a jugar. En nuestro deportivo, en la semana pasada o la otra, sabes que salieron seis chavales o seis personas del club. Vale. A todos le dicen, señores, no he salido de vuestras casas durante diez días. Cuando lo hacen otra vez, dos de esas personas que estaban en su casa, que no han visto a nadie, han salido. Entonces, olvidémonos que el fútbol, el contacto, es donde se coge el virus. ¿Habrá una estadística? ¿Cuántos positivos tuvo? Cero. Por cierto, Vicente Martín, ¿y la gente que va al cine se le hace el test? Es que el problema, por ejemplo, se hace en los trabajos, yo tengo entendido que ahora mismo en Campo Alto, esta semana pasada, había fábricas que estaban bajo mínimos porque había personas contagiadas. Entonces, ¿dónde se contagia uno? En el trabajo, en el ámbito social, en el ámbito educativo. Si dicen que en el ámbito deportivo es donde menos se contagia. ¿Dónde menos? A ver, no te voy a hablar. Va a estar cortando. No, hombre, no, he sido yo. He sido yo el que le he dado paso. Dígame usted. Dígame usted. No se me enfade. No se me enfade. No, pero es que... Dígame. ¿Le he dado yo paso? No sé lo que iba a decir. Tranquilo, tranquilo. Relájese. No, no, estoy relajado. Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Qué quiere decir? Usted, el público, ha dicho que no. Yo he dicho que no. Que no, rotundamente no. Que no, que no, que no, que no, que ya está. Que no, que realmente ya sé dónde iba, por lo que comentaba Miguel. Que el contagio no saben realmente las autoridades de dónde proviene. Si es que no se sabe nada de este virus. Bueno, ahora dice que la vacuna llega en enero. Bueno, pero es que no se sabe de dónde se coge el contagio. O sea, hay gente que duerme con la persona infectada y no está contagiada. Entonces, como no se sabe, contra más se pueda evitar el contacto, mucho mejor. A eso es a lo que yo voy. Te quiero decir. Todos, no te digo que todos se han cerrado en casa, pero te quiero decir, estamos en una situación muy complicada, muy complicada, que a mí el fútbol me importa un pepino. Perdón, ¿puede repetirlo? Me importa un pepino. ¿El qué? El fútbol, ahora mismo, y es lo que más me gusta en mi vida. ¿Vale? Entonces, como es una situación grave... ¿Pero entonces qué le diría usted a los futbolistas del Edense, a todos los profesionales que han venido de cualquier punto de España? Lo siento en el alma, que los quiero mucho, soy del Edense, como el que más me he criado ahí, pero yo ahora mismo no me expondría a jugar un partido de fútbol, punto y pelota. Así lo digo. Igual me dirán ahora mismo, tú te estás exponiendo aquí, de acuerdo, me estoy exponiendo, pero ahora mismo... Le veo que tiene una distancia concreta, se ha quitado la mascarilla, pero yo estoy a distancia, llevo mascarilla, por supuesto, MM está a distancia, la exposición... Yo cumplo todo lo que me dicen, ¿vale? Y sin ir más lejos, estoy cumpliendo todo, todo, no voy a privatizar, pero estoy cumpliendo todo, todo, todo lo que me dicen, y lo que estoy oyendo y lo que me dicen las autoridades y la sanidad. Don Ernesto, me había hablado de un... estamos enfrentando a un gigante invisible, lamentablemente. Ramón Agullo, hoy no opino, es un tema muy serio, pero mando un saludo, un saludo para Ramón. Voy a darle paso enseguida a Ernesto, porque queremos hablar de fútbol, con su permiso, MM. Muy bien, venga, vamos a hablar de fútbol. ¿Ah, ya? Sí. ¿En este momento? ¿Qué quieres que me hable? ¿4-4-2? El Olympic, el Olympic desactiva. El Olympic 1, Intercity 3. Esos son tres punticos más. ¿Seguros? Seguros. Pues hombre, yo... ¿Vio el Olympic Intercity? Sí, lo vi a ratos. 0-1, 1-1, 1-2, 1-3. David Arenas Torres y Cristian Herrera. Yo digo que el Intercity y el Olympic los di como favoritos, pero los veo ahora mismo muy... Te quiero decir, como dije la última... El Olympic lleva un punto, ¿eh? Sí, como dije la última... Una de las últimas tertulias, te quiero decir, estamos ante una competición muy diferente, te quiero decir. Puede haber muchas bajas, puede haber... Hay muchos contratiempos. Evidentemente, eso se nota. Ahí estamos viendo dos equipos muy buenos que no están dando el resultado que se esperaba. El Olympic, pues ha tenido sus bajas, ha tenido sus problemas y todo eso se nota, evidentemente. El Eldense, vamos a esperar el sábado a ver cómo reacciona a todo esto que ha pasado. Evidentemente yo, como resultado, me imagino y seguro que ganará el Eldense bajo mi punto de vista, pero es que realmente yo no estoy dentro de la plantilla ahora mismo en qué condiciones está. ¿Sabes qué pararon? Que agilizaron para entrenar, para jugar en San Vicente, que el Llobe dijo que eran todos negativos, pero se aplazó el partido de San Vicente. Sí, es curioso también, en el tránsito de unos días, que pasara eso. Y referente al partido de este sábado, pues yo después, yo nada más que vi los últimos veintitantos minutos. Iban empate y vi el 1-2 y el 1-3. También fue a raíz de que al Olympia le expulsan un jugador. El número 9, Steve. Y el Intercity tiene arriba bastante pólvora, Piquero, Christian Herrera y David Torres. David Torres, tiene jugadores muy buenos y supo tan. El Olympia tiene un buen equipo, Tendillo, Fran Jiménez, Berna... Sí, la parte de atrás es muy buena. Delante yo le veo, no sé, pensaba que el Olympia... También es cierto lo que dice Rafa, de una semana a otra esto es la noche del día, cambia totalmente. Yo pensaba que el Olympia de Jativa tenía más nivel y el otro día lo vi más flojo de lo que yo pensaba. Igual vienen aquí y nos la ponen muy difícil, igual nos pueden hasta ganar. Pero claro, hablo de los veintitantos minutos. Pero hoy día, ¿puede algún equipo ganar al Deportivo? Pues hombre, si te sale un día malo y no, aquí en pretemporada nos ganaron equipos que... Bueno, era pretemporada. Sí, sí, pero... Pero con el equipo que tiene el Deportivo, ¿puede algún equipo ganarle? Bueno, y en primera división pierden el Madrid, pierden el Barcelona, pierden los grandes, no van a perder el Dense, te sale un día malo, no te salen las cosas, el otro equipo aprovecha sus oportunidades, ¿por qué no? A ver, yo a priori pienso que va a ganar el Deportivo, pero como comentaba Rafa, hay unas cosas ahí que no controlamos, que es el tema del parón que ha habido por parte del Deportivo. El Olympi viene ya de jugar, está un poco más rodado que el Deportivo. Luego, o por otra parte, aquí en Elda, cuando hay afición, eso los jugadores lo sienten bastante y les da bastante... Más que en otros campos que suele haber poca gente y si no hay nadie se nota menos, ¿no? Correcto, entonces, ahí hay dos o tres cosillas que, como digo a priori, debería de ganar el Deportivo, pero no se sabe por estos temas. Vicente Martín Gil dice, M.M., líder en segunda regional con el Novela. Vamos a hablar del Deportivo, escúchame. ¿Pero usted es líder? ¿Qué es que yo voy a ser líder? No, yo no soy líder. Se dice aquí que es líder. No, ha cogido el periódico al revés. Mira, quiero decir una cosa, vamos a ver. El Deportivo de se va a ganar todos los partidos. Perdón, perdón, perdón. Sí. Perdón, pero un momento, por favor. ¿Puede repetirlo? Un momento, un momento. Un momento, por favor. ¿Puede repetirlo? Sí, va a ganar todos los partidos. ¿Por qué? Pues una cosa muy fácil. Si el Deportivo con la plantilla que tiene, con el entrenador que tiene, y todas las posibilidades que tiene de poder cambiar, poner, quitar, los jugadores que estén, decía el compañero, es que a lo mejor con el parón que ha habido, pues sí, está claro. ¿Me claro que influye? ¿Va a influir? No, perdona. ¿Más o menos? Puede influir a lo mejor al lateral o al extremo o al delantero. Pero que hay fondo de armario suficiente. Claro, por Dios. Incluso los dos positivos que hay. Da igual, no pasa nada. No pasa nada. Sería yo, ese comentario, estaría con él al 100% si estuviésemos hablando de la plantilla el año pasado. Sí, pero este año no hay excusa. No hay excusa porque hay una gran plantilla, el entrenador lo está llevando bien de momento. Pues entonces, ¿qué vamos a estar diciendo? De que si tenemos dificultades con nosotros, pues no sea el Beniganín, pues que no vaya a jugar ya, se va a perder todos los partidos. Pero, a ver, yo soy de la opinión de que el Eldense... Espera un momento, espera un momento. Discúlpeme. Es que, claro. ¿Puedo aguantar? Le pido disculpas. Se le sonríe, M.M. Aquí le dicen, ¿cuánta falta de humildad y de respeto a la competición? Con las circunstancias que nos ocupan. No sé si ha sido porque usted ha dicho, no lo sé, que no sé si es por eso. Ahora nos lo aclaran. Yo vengo a decir que por plantilla el Eldense, vamos a ver, es... La mejor es siempre el mordicho y tiene que ganar todos los partidos. Pero voy a poner... ¿Pero va a ganar todos los partidos? No, yo eso no lo aseguro. Vamos, oye. Y me extraña que Miguel diga eso porque yo, como futbolista, y sin ir más lejos, sin ir más lejos, voy a poner un ejemplo el otro día, cuando el Real Madrid se pone 0-1... Usted dijo, esto es un baile. No, ¿quién diría, como estaba el Valencia, que el Valencia iba a ganar 4-1? Ni los valencianistas como el que habla ahora mismo. Entonces, el fútbol tiene mucha, mucha miga, mucha miga. Cualquier circunstancia, cualquier detalle, puede dar la vuelta al partido. No hablo de fútbol, el baloncesto y todos los deportes prácticamente. Entonces, te quiero decir que yo no garantizo que el Eldense vaya a ganar todos los partidos. que las posibilidades son inmensas porque tenemos una grandísima plantilla, la mejor. Eso lo digo yo y creo que lo decimos todos. Pero hay partidos sin circunstancias, Miguel. Juan Cano Vidal, señor MM, con todo el respeto, en el fútbol, y usted lo sabe, uno más uno, no siempre son dos. Pues lo que sí que le quiero decir a él... Otro gran siglo del Deportivo, un saludo. No hay excusa, no hay excusa. Hay que ganar todos los partidos. Hay que ganar todos los partidos. Presupuestos, plantillas, ganar... Es decir, no... Perdonadme, sabéis que estoy con el entrenador, ¿vale? Sabéis que estoy con el entrenador, deportivamente. Y yo estoy con él, y él no puede tener... El decir, es que no sé qué poner, o es que me puedo equivocar. No te puedes equivocar. Son... Messi se puede equivocar. No, no, no. Todo el mundo se equivoca. Todo el mundo no se equivoca. Me ha nombrado Valencia-Madrid. ¿Quién del Madrid corrió? Dime a un jugador que corriera. El fútbol es correr. Todo el mundo nos equivocamos como tú te equivocaste el otro día. No me equivoco. Vamos a hacer un poquito más positivo. Un momento, por favor. ¿Qué pasa ahí? Que todo el mundo no se equivocaba. O sea, no se equivocaba. Pero es que usted dice que se equivocó el otro día. Se equivocó el otro día a meter una cosa personal donde no procede. Es mi punto de vista. Eso está hablando de personal, no está hablando de deporte. No. Está hablando de deporte. Ahora, como en los personales, les dije que se lo decía un entrenador... Bueno, pero vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí, señores. Cortamos, por favor, esta parte. Con el respeto de ustedes, cortamos esta parte. Dígame. Nada, pues eso, que vamos a ser positivos. Que vamos segundos con dos partidos menos. No hay quien nos baje. Cuidado con el Ilicitano, ¿eh? Bueno, el Ilicitano ha jugado con Benigal. También el otro día lo dijo Miguel y me di cuenta. El otro día con Benigal. Yo sé Benigal. El entrenador del Ilicitano, cuando acaba el partido de tu vida, aunque estaba en la rueda de empresa, dijo, somos líderes. Ya, vale. Lo dijo, somos líderes. Eso es como todo. Lo escuché yo en Onda Cero, Elche. Como el de Chiste. En el programa de Montserrat de Rambes. Yo soy esto, soy acá. Comparado con quién. Pues al final tienes que jugar todos contra todo. Es un hecho constatable que son líderes. También le han dado al Intercity y al Ilicitano. ¿Correcto? Sí, bueno, bien. Pero el otro día yo vi, por ejemplo, en el canal un reportaje de Fernando Gómez, el entrenador de Benigami. Fernando Gómez Colomero. Y dice que son conscientes de las limitaciones que tiene. Un equipo muy joven, de chiquitos y tal, pero que a ilusión no le gana nadie. Valero Paya, el dinero da grandes jugadores, no grandes equipos. Sí, bien. Sí, un poco la prueba está en el Intercity el año pasado, ¿no? Se supone que iba a ser el equipo que lo iba a reventar. Y este año está jugando igual con nosotros en tercera. Pero jugó liguilla que era para lo que se había hecho. Le faltó la guinda del ascenso. Sí, pero este año ha empezado a regular, ¿eh? En cuanto al comentario de Valero, el dinero, lo dice muy bien, ¿no? Pero muchas más posibilidades del ascenso tienen. Ayuda mucho. Ayuda muchísimo en el fútbol, ayuda muchísimo contra mejores jugadores. ¿Hay en tercera un presupuesto mayor que el del Deportivo? Ahora mismo yo creo que no. Yo creo que el Intercity sí, en mi opinión. En tu opinión, el Intercity tiene mayor presupuesto que el del Dense. En este grupo, no sé, en otros grupos, igual también hay otros que tengan más. No, me refería a la Valenciana. Me refería a la Valenciana. ¿Seguro que el Intercity tiene el mejor presupuesto de él? No, yo no estoy seguro. ¿Vos lo tenéis seguro? Yo no estoy seguro. Por eso no he dicho nada, porque no estoy seguro. Lo preguntaremos. Entonces no habla. A lo mejor es el del Deportivo del Dense, pero bueno, está entre los dos. Es nuestro y seguramente el cuerpo técnico del Intercity es más extenso y muchísimo más claro que el del Dense. Sergio Navarro, que le voy a preguntar a su amigo Ernesto Rico. Dice, tras ver el partido, el juego de los equipos en la Olympic Intercity, ¿quiénes son vuestros favoritos? Hombre, por el resultado del Intercity. Pero el Olympic para mí puede ser uno de los favoritos también. Si juega como... Porque, por ejemplo, en el partido, a partir de la Roja, ya eso es otro fútbol, ¿no? Pero en el partido en general, si no hubiese habido a la Roja, yo los veo ahí igual que los dos equipos. Y Vicente Martín Gil, que no sé por qué siempre la alaba a MM, en el buen sentido... Bueno, por cierto, Juan Ernesto Cano dice que MM es espectacular. Y luego Vicente Martín dice, y por eso es el otro lado a MM, cuidado con el crevillente. Es el equipo tapado, es el tapado. ¿Eso que lo ha dicho? Vicente Martín, que conoce bastante el fútbol. Es el que antes había hablado del Nobel de ABD de MM. Bueno, pues ese es de los míos, ese es de los míos. Que me manden una foto y se la mando yo dedicada, fíjate. Y que me la dediquen a mí, ¿eh? ¿Este va a firmar autógrafo ya? Vale, gracias. El crevillente, el tapado, dicen aquí. Sí, de momento está bien. Vamos a ver... Pero aquí como los equipos paran, en el momento paras. Claro, vamos. Sigue, para, lo comentaba antes Ernesto, lo comentaba Joaquín. Sigo diciendo que... Empiezo, paro, empiezo, paro. Mis favoritos siguen siendo los mismos, pero, dadas las circunstancias como está la competición, pues todo puede pasar. Cuidado que en el otro grupo está habiendo mucho lío, ¿eh? En el otro grupo, atención, Joaquín, que está habiendo mucho lío, ¿no? El Alcira, ¿no? Parece ser que es el que está dando. Sí, pero el Saguntino, tal, Villarreal, dos partidos, dos empates, faltan partidos, cuidado, ¿eh? Los Villarreal, los filiales, pues, es lo que pasa, son, igual este año han cambiado muchos chicos, son el primer año que juegan en tercera, necesitan partidos... Bueno, aquí fue 0-3. Sí, necesitan partidos para ir conjuntándose, y aquí dio muy buena imagen, ¿eh? Sí, pero bueno, este año es distinto a todos, por las circunstancias que hay, entonces el que logre tener una mínima regularidad y un mínimo nivel de juego semana tras semana va a ser el que se lleve al gato el agua. Y eso es lógico, ¿no? Es lógico, por eso se llama cambiamento de la regularidad. Pero el Deportivo no va... Pero con este año, con más, porque van a haber muchos parones también, van a haber parones. Pero el Deportivo va a ganar todos los partidos. Todos, todos, no sé, sería, bueno, sería histórico y sería de récord, pero si esto se trata de quedar entre los tres primeros, con puntos suficientes para que la segunda fase igual, lleguemos desahogados y con algún... Si no con todos los seis partidos, con cuatro o cinco partidos, podríamos ascender, de eso se trata. El Benicarlo también está fuerte en el otro grupo, aunque es cierto que ha disputado todos los partidos, le digo yo a Vicente Martín. Ernesto, ¿va a ganar el Deportivo todos los partidos? Yo creo que alguno va a pinchar, porque ganar todos los partidos, las probabilidades bajas... A lo mejor, no te digo que no los pierdas, o sea, que algún empate... Pero es como muy complicado, muy complicado. Me comenta tu amigo, un momentito, me comenta tu amigo Sergio Navarro que Ferran se ha marchado al Jove Español. Vamos a ver, el Jove Español solamente juega un partido, tiene tres pendientes, el Deportivo está intentando jugar el miércoles que viene en San Vicente, no sabemos si se va a jugar el miércoles. El siguiente partido, por cierto, crea evidente el Dense. Vamos a ver. El Jove Español yo tampoco me fiaría, sabéis que es un campo difícil siempre, Ernesto, ahí en San Vicente. Uf... Hay mucha gente fuera del campo, así como una pistorica, para que de vez en cuando caigan jugadores. Pero sí, es un campo cerrado, que se echan muy para atrás, juegan mucho a la contra con el chico este que tienen de delantero. Y en cuanto tienen así un resultado un poco positivo, lo que he comentado antes, intentan hacer el otro fútbol y es muy complicado. A lo mejor la culpa es nuestra por no imponernos y desde un principio salir a por el partido y tenerlo resuelto y que luego... ¿Pero qué más difícil, el Dense Olímpico o Jove el Dense? Yo ahora mismo... no sé. Creo que sí, bueno. Este grupo es complicado por la calidad de los equipos, los distintos campos, distintas tal, este año no hay público. El público aquí en este grupo, quitados dos, tres, cuatro campos, no es muy... No es tan decisivo como en otros sitios, en otras categorías. Entonces, pues, no sé. Vamos, como dice el Cholo, partido a partido. Vamos a ganar primero el del sábado y luego el siguiente y luego a crevillente. ¿Le gusta sábado o domingo? ¿Sábado a las siete? Si no nos van a dejar entrar, lo mismo me da. Da igual. Lo mismo me da, claro. En la tercera quería hacer un comentario. En la tercera yo veo más difícil jugar contra los equipos con menos posibilidades o menos favoritos que con los favoritos. Ahora mismo, te quiero decir. Ahora mismo y siempre. O sea, los equipos, estabas comentando por imponerte, es muy complicado. No sé si habrá jugado al fútbol, creo que sí, ¿no? Ha jugado al fútbol. Joaquín ha jugado, claro que sí. Pues es muy complicado. A nivel local. Bueno, a nivel local, pero ha jugado. Es muy complicado jugar contra ese equipo de equipos, como el Llobe Español, ¿me entiendes? Porque por mucho que te quieras imponer, ellos tienen sus trajeñuelas, sus cosas, y eso es muy difícil contrarrestarlo a veces, Joaquín. Eso ya lo vimos en el novela. Y yo creo que va a ser todos los partidos así. Los equipos van a jugarle al Deportivo un ritmo físico muy alto, con una presión alta, hasta que les dure la gasolina. Para que les dure más, que les dure menos, y no nos lo dejan a jugar. En novela tuvimos la suerte de que, bueno, Pruden estuvo acertado en esas dos, pero no siempre todos los partidos vamos a estar acertados. Es nuestra obligación de salir al campo, conseguir un resultado, y luego, pues, el otro equipo no tiene la técnica o la calidad que tiene otro, y esas trajeñuelas que tienen se imponen muchas veces a la calidad. Si se adelanta como nos ha pasado estos dos años en San Vicente, desde luego que sí. La obligación nuestra no deja que se adelanten, adelantarnos nosotros siempre. Salir por el partido desde un principio, adelantarte, y luego, pues, a contemporanear. Ernesto, el jugador que más te ha gustado hasta ahora en el Deportivo, el jugador o los jugadores, claro, que más te ha gustado de este arranque de temporada en el Deportivo, es, o son, para mí, Pruden, Chabalés, Chabalés, que nos está viendo, un saludo Juanjo, y Ezequiel. Pruden, Chabalés y Ezequiel Calvente. Estoy muy de acuerdo con él, pero por encima de todos Pruden. Está dando un rendimiento en un principio de temporada, en pretemporada y en la liga, espectacular. Pruden, Chabalés. En entrega y en goles. En goles, creo que lleva entre liga y pretemporada, no se lleva ya cinco o seis goles. Está muy bien. Ha empezado muy bien. Yo destacaría, sobre todo, estoy muy de acuerdo con Ernesto, pero sobre todo, sobre todo, me voy a quedar con dos que son, están en los que ha dicho. Sobre todo, Juanjo. Juanjo, Chabalés. Juanjo está impresionante, impresionante. Y Pruden. Juanjo, Chabalés y Pruden. Y Pruden no me esperaba el rendimiento de Pruden que está dando en el densa. Sabía que era un magnífico futbolista, sabía que era un magnífico futbolista, pero el rendimiento y los goles que está metiendo y la importancia que está creando dentro del equipo, para mí es fundamental. Chabalés y Pruden. M.M. en nombre de la pizarra. El M.M. lo tiene al revés. Mi portero, perdón, el nuestro portero. Claro, el de Suiza, el de Seraco. Nuestra defensa, Ricky por delante y Litri. Que Litri hace un desgaste como jugador, en los cuales Pruden o Ezequiel pueden tener esa soltura que tienen. ¿Pero el jugador que más le ha impresionado? Es que la palabra impresionante en el deportivo... El que más le ha gustado, el que más le ha sorprendido, el que no conocía ha dicho, madre mía... Ezequiel. Ezequiel Calvente. Ezequiel, porque Litri, tuvimos el año pasado la suerte de verlo aquí y verlo fuera, y ya me... Ese jugador ya me motivó, como decir, que era un buen jugador para el Dense. Si le parece, vamos a despedir con un pronóstico del Dense Olympic, pero antes de eso, me gustaría que Ernesto le explicara a todo el mundo, en este momento, el partido es a puerta cerrada, por tanto, ¿cómo pueden ver los seguidores del deportivo el duelo del sábado a las 7, Deportivo Olympic, Ernesto? Vale, perfecto. Si tienen acceso a las redes sociales del club, el mismo día se publicará el enlace... ¿Directamente para pinchar, cliquear y acceder a YouTube? Sí, sobre las 6 y media o así, publicaremos el enlace, y con eso ya va directo a YouTube y no tienen que hacer nada más. Más fácil imposible. Sí, también decir que en el propio YouTube habrá un chat, un poco para hacerlo más dinámico, para que puedan opinar, intentaremos responder y hacerlo eso. Un poco más llevadero lo que es el partido, para que a todos los aficionados puedan disfrutar y a la vez puedan tener como comunicación en el partido. Mariano Payá, voy a empezar, si se puede, a ir a ver al Deportivo. Es el Dream Team, el equipo de nuestros sueños. Litri arrastra a los defensas, quedando huecos a Pruden y Oscar Díaz, dice Vicente Martín. No me líe, no me líe, que llevo chanclas. Tú sabes que yo a veces no soy de mucha razón. De darle la razón a Joaquinito Martínez Pulido, ¿por qué? Pero mira, voy a decir una cosa, ese comentario de Valero, yo Valero lo conozco... No, no, tranquilidad por favor, los comentarios. Déjame también, las opiniones son libres, las opiniones son libres. Adelante. Estamos terminando, por favor, brevemente, dígame. ¿Puedo hablar? Sí, dígame. No se me moleste, hombre, tranquilo. Tranquilo, al grano, al lío, por favor. Ese comentario le ha sobrado, perfectamente, porque va con segundas. O sea, te quiere decir... Segundas, con terceras y cuartas. Espera, le está acotando, le está acotando. No pasa nada, no pasa nada. Un momento, un momento, un momento, un momento. Tranquilo, tranquilo. Es que aquí venimos... No, perdón, perdón. Venimos a hablar y... Pero espera un momento, estamos abriendo el debate a todos. Adelante, por favor. La próxima vez Miguel le hace su programa con nosotros. Discúlpeme, por favor. Discúlpeme. Es que venimos a hablar y nos interrumpen. No, pero a veces... Pues entonces yo me voy a perdonar. Perdón, a veces la interrupción es necesaria. Perdón, sí, yo interrumpo. El que más interrumpo soy yo. He interrumpido muchas veces a Miguel. Yo también interrumpo, pero es que es constante. Tranquilo, pero porque se van a acotaciones. Se van realizando acotaciones. Un momento, venga. Vale. ¿Qué le pasa? Estoy muy tranquilo, pero ese comentario no me ha gustado. Vale. Entonces, si va a hacer ese tipo de comentarios, que muchas veces lo hace muy acertados, pero ese comentario yo sé que ya va de segundas, ¿vale? Entonces, si quieres protagonismo Valero... No, no, Valero... No, no, perdón. No, pero es que... Porque Valero es una bellísima persona y puede hacer comentario, lo siento, acá está diciendo en este momento, Valero, lo siento si he ofendido a alguien. A mí no me ha ofendido a alguien, lo siento. El muchacho ha pedido disculpas, no pasa nada, por favor. Muy de Petrel, por lo que yo intuyo, ¿vale? Y a mí ese comentario no me ha gustado. Punto y pelota. No pasa nada. Valero es una gran persona. ¿Qué va a dar tres resultados? ¿Cómo va a dar tres? Tres resultados. Vamos a ver, vamos a ver. Usted ha dicho que el Deportivo va a ganar todos los partidos. Sí. Pero... Hoy ha dejado a tu titular Rafa Sevilla diciendo que le importa un pepino al fútbol. Ahora mismo sí. Y yo doy tres resultados. ¿Cómo va a dar tres resultados? Sí, tres. Si es uno, solo uno. No, no, pero yo voy a dar... Ganamos dos, el Olímpico y San Vicente, y el de Cribillente, me vais a perdonar. ¿Y usted por qué va tanto con Manu Sánchez? Si el partido de Cribillente, el nostroldense, tiene que hacer algo raro, que juegue muy bien, y muy duro y muy directo, porque el único partido que tiene complicado es con el Cribillente. O sea, que le va a ganar al Llobe y al Olímpic y podría pinchar en el Miralles. Y ahí tiene que hacer el partido de la temporada. Pero tú de ese partido, ¿quién quieres que gane? ¿El denso o el Cribillente? Es mi pregunta. A ver, yo creo... Yo no tengo... No, no, pero la pregunta es también, ¿te la hago yo? ¿Te la hago yo? Yo he dicho que va a ganar los tres partidos, pero el partido más difícil, y el que tiene que trabajar al tiempo de 10, si el partido de la temporada es contra quién? El Cribillente. El Cribillente. Perdón, va a ganar los tres partidos. Me he equivocado yo. Me he equivocado yo. Para su forma de ver, ese equipo mejor trabajado, y yo le doy los respetos perfectamente. Va a ser, seguramente, el partido más complicado. Ahora le interrumpo yo con perdón, es que estamos sin tiempo. El Dense Olympic. ¿El resultado? 3-1. ¡Qué bueno, qué bueno! 3-1. Vale, vale, vale. 2-0. 2-0, tranquilos, y como hay que jugar miércoles, que no se lesione nadie. Tengo una duda. Venga. Es muy probable que sea puerta cerrada. Sí. Pues nada. ¿Usted va a estar en la puerta viendo el YouTube de Don Erresto y Don Sergio? Vamos a ver, si me hago con el enlace ese que yo soy... Eso es muy fácil, muy fácil. Bueno, y lo consigo, sí, si no me iré a la puerta. ¿Pero no estaría en la puerta con enlace? Sí, cabe la posibilidad, sí. O me voy a la puerta directamente, no sé, según, ya veremos. Llega un momento. ¿Será el primer partido? Podría ser. Podría darse el caso. Podría darse el caso, te cierra el dato, de ser el primer partido, ¿en cuántos años que usted no ve como local al Deportivo? Pues no sé, si igual te digo desde que estaba en el servicio militar, igual me equivoco, eh. Me dice Diego que no, que no lo cubremos, que probable no, que es seguro que sea puerta cerrada. Entiende que no va a haber revocatoria ninguna por parte de Generalitat, por tanto... La reunión de ayer, lo da por seguro que sea puerta cerrada, pero vamos a ver. Los indicios que va a ser a puerta cerrada. Bueno, en principio sí, pero vamos a ver. Sí, pues creo que desde que estaba en el servicio militar que alguno me perdí... O sea, ¿han pasado cuántos años sin ver usted un partido como local del Deportivo perdérselo? Más de 35. Más de 35 años. Palabras mayores. No, Ernesto, ¿algo más? No, para mí yo creo que es un 2-1, porque creo que... ¿Victoria del Deportivo, seguro? Sí, claro, porque creo que el Sativa tiene un buen equipo y nos va a hacer un poco de año, pero como deportivista que soy, veo la victoria del Deportivo. ¿Victoria del Deportivo? Eso está claro. Ernesto, ha sido un placer, muchas gracias por venir, eh. Ah, muchas gracias a ti por las distintas invitaciones, y hay que poder estar por aquí, pues... He venido y ya, pues la próxima no sé cuándo podrá ser. Que sea pronto, muchas gracias por tu aportación. Gracias. Joaquinito Martínez Pulido, treinta y tantos años después, no podrá ver al Deportivo en casa, de locos. Vaya, bueno. Esto es lo que hay. Eso es lo que trae ahora todo esto, entre otras cosas. Y bueno, al final lo que... Rafa tiene su parte razón, el fútbol es un entretenimiento, es lo que más nos gusta, pero claro, lo primero es la salud, lo más importante es la salud. Es como al final le da la razón. Y encima usted se enfada. Pero se puede contrarrestar, se puede... ¡No me líe, no me líe, no me líe, que estaba bien, hasta ahí estaba bien! No pasa... No me la balanza de eso. Nada, mira, lo vamos a ver por la tele, que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos. Y con eso me quedo, Miguel. Resultado de la Olimpí, el DS4, Olimpí 2, un gran partido, tipo ilicitano, que todo el público lo levantamos, lo pasa que ahí se levantan las hormigas, pero los que estén moviendo el partido, vamos a disfrutar. Va a ser un partido muy bonito. Resultado, 4-2. M.M., gracias. A ti. Rafael, sin enfadarse, ni con Valero ni con nadie, gracias. Maquinito Martínez Pulido, no se me enfade con nadie. No, bueno... Tranquilidad. Ernesto, gracias. Sábado a las 7, el Dense Olimpí, en YouTube. Hasta luego. Adiós.